Angel, 2 metros blue en la Real Cuarta Manzana, Menú, Nutiña, Nada Cherry, te lo dice aquí en un show, una película. La Real Cuarta Manzana 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a separar, pero mucha gente va a bajar, pero tú, ¿eh? Primeramente yo quiero una huya de Foy que está presente. Son muchos. Son muchos. Son muchos. Son los. 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 Dime cuando me lo sumo entre el timo y el evento, vamos, vamos. Y dice, chichichi, 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 chichichi. Chichichi, 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 chichichi ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y ¡Wow! 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 Primero, manos arriba, los que se sientan bendecidos, manos arriba. Todo el que está bendecido, manos arriba, manos arriba. Oye, que le das, gracias a Dios por todo. Él es de mayoría hace tres años, pero decidí realizar el Rimmies ahora. Él no está mal vi, la Jornal Povey, secreto del famoso biberón y Bryan Mayer. Gracias a Dios y gracias a ustedes por ponerle este tema romántico número uno, dice así. Y yo soy el mejor si tú no estás, sin que se entere, mami, sin que se descuenta. Voy a pasar la boca de las 12 y 30, de la comida hoy, pero la verdad es tan tremenda. Y el cariño me abre la puerta y vamos a dar una vuelta. Siento más marqués y tu mamá te mueve. ¿Cómo me dice? Esa es la vuelta y te va a comer y tu mamá no está de vuelta. Baby, ya no estoy calizada y me va a dar una vuelta. Llegamos a tu mente a todos y le damos la vuelta y te va a comer y cuatro horas. Dice, oye. De la cama en la suena, falta en la cuando, en la vuelta, vuelta, vuelta. Si tu papá quiere, quiere. Y tu papá te suelta, suelta. Oye, es esa vuelta y te vas comprando. No te vayas y te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Dame, 30, ey. Me quiero, te vayas, no te vayas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? De nuevo. Y yo que sé a este. ¿Por dónde? De nuevo. ¿Cómo fue? ¿Por dónde? Suelta el majo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¡Pambo! 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 Pero con este tema que viene aquí a continuación, este tema cambió la forma de hacer cará en la República Dominicana, con este tema se identifica lo grande y también las grandes. Es un tema de cárcel, y la más adelante lo canta, dice así. ¡Suscríbete! 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 Y morirán siendo, y morirán siendo, gracias por la polla y por la oportunidad, yo me voy a decir a cada uno de los que están presentes. Es ciudad que yo no le doy, lo que tiene es Pile Pepa, es que cuando este tipo enrola me da dolor de cabeza. Tú no levantas mujer, tú lo que levantas pesas. Apágame esa haraca que aquí no se fuma esa. ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, vale. Una foto con Kimi tú se vas a tirar ella. ¡Chop! ¡Nenca yo tengo que ir! Ah, pues tirarte otra. Oye, quiero una foto. Ustedes saben todo lo que es, mi gente, yo he Angel Don Metro Black e rumuy cultra-mega en vivo. Ya ustedes saben, manzanas queda cherry. Esto es Recky Mü Soleful para Dominicana, mi gente. ¡Chop! Kimi Cultra-mega en vivo. Esto es en vivo. Eso quedó psicópata, psicópata. Por la gente de Inglisabelita, no en busca. Mira, 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 mira. Mira, mira con el suyo que está como a trago. Esto es en vivo. En Bona. Químico Ultra Mega. En vivo. En vivo. Ya ustedes saben que lo traen gente en Bona. Es el Real Señor de los Cielos. Mírenlo ahí, a él. El Señor de los Cielos. Es el Real Señor de los Cielos. Mírenlo ahí, a él. El Señor de los Cielos. Ay. Mi gente. Mi gente. El Real Señor de los Cielos. Representando el movimiento urbano. Lo mejor. Ya ustedes saben. Yo tengo nuestro blog. Un show. Y creo que él tiene un paro. Y creo que él tiene. Químico. 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 ¿Cuándo tú vas a pasar en Cristóbal? Pasar en Cristóbal pronto. Nelly te está esperando. No te garde. No, no tampoco, ya. Ahí tú ya te conocí de a ti. ¡Gracias!